Angelus de la tarde, Madre Celestial, vengo ante tu presencia, quizás lleno de miedos, preocupaciones, a pedirte que siempre nos dé la fortaleza y continuar, guíe nuestros pasos, bendice nuestras familias, pero sobre todo, bendice a todos aquellos hermanos nuestros que sufren las injusticias de este mundo sin Dios. Acompáñanos siempre, Madre Nuestra. El ángel del Señor anunció a María, y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.